Viste a ti como el Halloween, este es para ti, you're my baby ¿Cómo pretendes? Volver y que caigas de nuevo Cuando ni una palabra te creo, no quiero de tus entrenos Y déjame decirte, que ahora eres tú la que está triste Desde tu tiempo ya lo perdiste, después no te animo a vivir Yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones, te fuiste ya, te fuiste ya Y yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las malas ilusiones, te fuiste ya, te fuiste ya Te he cambiado, te quiero ese amor tan poquito, si algo está claro es que no te necesito Insisto Que el soltero se pasa más rico, ahora en el bebé caminando por los chulitos Dice No llames más No hay puntos de negociaciones No vale la pena Que sigamos hablando de amor Recuérdate que al cielo te subí, trate como a ninguna Esas oportunidades que te di, no aprovechas de mí o más Y yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones, te existe ya, te fuiste ya Y yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones, te existe ya, te fuiste ya Tú eres tú la que me llama, apagó, apagó Y ahora es de nuevo, no está a tu favor Ahora que atrante, cuesta la manera que me traje Seguiré acostando a todas las bases Ahora es porque quiere, pero quiere decir que no me tiene No me quiere, dice, tu falseta me volvió Ahora todo terminó, usando que yo era el mejor Gracias a ti soy peor Se haya vuelo no hay negociaciones No vale la palma Una bulla a las mujeres ¿Cómo dice? Y yo no necesito discusiones No quiero saber de más de amores Se acabaron todas las ilusiones Te exististe y ya te fuiste Y yo no necesito discusiones No quiero saber de más de amores Se acabaron todas las falses ilusiones Te exististe y ya te fuiste Y yo no necesito discusiones ¿Cómo? Volver y que caigas de nuevo ¿Dónde están todas las mujeres de Monterrey? ¡Mana arriba! No quiero decir nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!